Hola amigos del canal Random y bienvenidos a un nuevo capítulo de Miércoles Random. Hoy os traemos un vídeo muy especial, en el que exploraremos la fascinante vida del reconocido actor de acción, Steven Seagal, posiblemente mi actor de acción favorito. Desde sus inicios en el Aikido hasta su éxito en Hollywood, descubriremos los altibajos de su carrera. Así que no perdamos más tiempo y... ¡Dentro vídeo! Steven Seagal nació el 10 de abril de 1952 en Lansing, Michigan. Desde joven tuvo un gran interés por las artes marciales, comenzando por el karate, incluso llegó a formar parte de un equipo de exhibición. A los 17 años Steven Seagal se mudó a Japón, ya que su padre trabajaba para el ejército y fue destinado allí. En su estancia descubrió el Aikido, un arte marcial japonés que se centra en el movimiento fluido y la armonía con el oponente. Fascinado por su filosofía y su enfoque no violento, Seagal se decidió a profundizar en esta disciplina. Allí tuvo la oportunidad de estudiar con algunos de los maestros más reconocidos, como Moriei Ueshiba, el fundador del Aikido. Durante su tiempo en Asia, aparte de conseguir el séptimo dan en este arte marcial, Seagal se convirtió en el primer extranjero en abrir su propia escuela de Aikido. Mientras vivió en Japón, Steven Seagal no solo se dedicó al estudio de las artes marciales, sino que también se sumergió en la cultura y tradiciones japonesas. Esto incluyó el aprendizaje del idioma japonés y la participación en festivales y eventos locales. Después de varios años en Japón, Steven Seagal decidió regresar a Estados Unidos para llevar su conocimiento y experiencia del Aikido a un público más amplio. Una vez allí, decidió probar suerte en Hollywood en el cine de acción. En 1985 comenzó a trabajar como coreógrafo para varias películas del género, y rápidamente su habilidad en las artes marciales y su carisma le abrieron las puertas para conseguir su primer papel importante en la película a Bob DeLauw, por encima de la ley en 1987. Allí interpretaría a Nico Toscani, un agente del FBI que se ve envuelto en una operación de narcotráfico en la que están implicados altos cargos del gobierno. Y este será el papel más habitual durante toda su carrera, un ex boina verde, un ex agente de la CIA, un policía en activo, un veterano del Vietnam, etc., que se verá involucrado en tramas de corrupción, perdiendo a su mujer o algún amigo por el camino, y repartiendo justicia siempre mediante la violencia. Y por supuesto sin despeinarse mientras reparte guantazos por doquier. También es versátil en cuanto a su nacionalidad. Puede hacerte de italiano, de nativo americano, de japonés, del típico yanqui... No tiene freno para nada. A lo largo de los 90, Steven Seagal protagonizó una serie de películas de acción que se convirtieron en éxitos moderados de taquilla. Su estilo único de combate y su presencia en pantalla lo consolidaron como uno de los actores más populares del género, aunque siempre estuvo a la sombra de otros más grandes. Entre sus más conocidas películas se encuentran Anders Sieg, Alerta Máxima, donde interpreta a un ex Navy SEAL que trabaja de cocinero en un barco en el momento en el que es asaltado por malos. Out for Justice, Buscando Justicia, donde interpreta a un policía en busca de venganza contra un mafioso por la muerte de su mejor amigo. Es en esta película en la que veremos su escena más famosa, la de la pelea en el bar repartiendo golpes con bolas y palos. Mark for Death, Señalado por la Muerte, donde interpreta a un policía que acaba de perder a su amigo mientras se enfrenta contra unos narcotraficantes que utilizan el vudú para sus fines. On Deadly Ground, en Tierra Peligrosa, dirigida por el propio Seagal con un mensaje ecologista, ya que en esta ocasión los villanos serán de una compañía petrolífera que obtienen grandes beneficios a costa de poner en riesgo el medio ambiente. Estas películas destacaron por su acción, sus emocionantes escenas de lucha y el... carisma de Seagal en el papel de héroe de acción. En esta época también hizo a la considerada por muchos la mejor película que ha hecho nunca, Hard to Kill, Difícil de Matar, de 1990, en la que Steven Seagal interpretará a un policía que descubre que hay corrupción en las altas esferas, pero al ser descubierto su familia es asesinada y a causa de las heridas, Seagal queda en coma durante 7 años, momento en el que despertará, clamando venganza. Seagal no es el típico actor de acción que tiene una evolución, jamás recibirá un golpe y jamás perderá una pelea. No hay arco de ningún tipo, él es el amo desde el minuto 1 y nadie es capaz de hacerle sombra. Las tramas se reducen en llegar a un sitio, dar palos a todo el mundo para que le digan dónde está el siguiente villano y vuelta a empezar. Otros héroes de acción a veces pierden peleas, o a veces por las circunstancias deben huir. A veces los dejan hechos mierda y tienen que recomponerse para matar al malo al final. En una película de Steven Seagal jamás veréis eso. A lo largo de su carrera, Steven Seagal tuvo la oportunidad de colaborar con reconocidos actores y directores. En la película Señalado por la muerte, compartió escenas con el fallecido actor y artista marcial Basil Wallace. También trabajó junto a Tommy Lee Jones en Alerta Máxima y con Kurt Russell en Decisión Crítica, pero rápidamente pasó a un segundo plano. A lo largo de los años, el estilo de las películas de Steven Seagal ha evolucionado. Si bien sus primeras películas se centraban en escenas de acción y artes marciales, sus trabajos más recientes, como El extranjero y Redención, presentan tramas más maduras y complejas. O sea, aburridas. En estas películas de bajísimo presupuesto, grabadas en su mayoría en Europa del Este, Seagal quiere demostrar su versatilidad, pero hace lo que puede. Uno de los factores que ha contribuido a la decadencia de Steven Seagal es lo que ya hemos hablado, la repetición de fórmulas en sus películas. A medida que avanzaba su carrera, sus películas se volvieron predecibles y prácticamente iguales entre sí, lo que llevó a que rápidamente pasara de moda. Y es que, aunque todos hemos visto muchas películas de Seagal, resulta muy difícil diferenciar unas de otras. Te conozco. Te gusta matar, pero no tienes nada dentro. Al punto que recuerdas escenas concretas o villanos, pero es casi imposible asociar un nombre de película a una trama concreta. Justicia Urbana, Vengador, Decisión Crítica, Venganza Ciega, Rescate al Límite, Herida Abierta, Tiempo, Límite, Justicia, Extrema, Nacido para Matar a Tiro Limpio... Títulos muy parecidos, todos siguiendo la misma fórmula. Así pues, hay que ser todo un experto para diferenciarlas. Como hemos comentado antes, a la repetición de la misma fórmula en cada película, se unió una calidad inferior comparado con sus trabajos anteriores. Esto afectó al nivel general de las películas, disminuyendo el interés del público en su trabajo. Por si fuera poco, ha sido acusado de comportamiento poco profesional en los sets de grabación y ha tenido problemas legales y financieros que han dañado su imagen pública. Uno de los más famosos es haber fracturado la muñeca a Sean Connery en un entrenamiento, ya que recordemos que antes de ser actor era coreógrafo de las escenas de lucha. También tuvo problemas con John Leguizamo en el rodaje de Decisión Crítica, ya que Seagal iba a tener una muerte que era considerada indigna por el actor. Leguizamo, al reírse de esto, recibió un golpe en el pecho y fue zarandeado contra la pared. Seagal, tras dicho conflicto, se encerró en su camerino y se negó a trabajar. Hubo que reescribir la escena para que su personaje tuviera una muerte digna, en la que se sacrificaría por el resto del equipo. Aunque sin lugar a dudas la más famosa fue la trifulca con Van Damme, donde en una fiesta de Sylvester Stallone, ambos actores tuvieron un encontronazo al discutir sobre cuál de los dos ganaría al otro en un combate. Se cuenta que Van Damme fue siguiendo a Seagal para la pelea por la ciudad, pero nunca llegó a suceder. A diferencia de otros actores de acción que han sabido reinventarse, Steven Seagal ha mostrado una falta de evolución en su estilo y elección de papeles. Esto ha llevado a que su audiencia se sienta desconectada y desinteresada en sus proyectos recientes. Si acaso, la última película taquillera en la que ha participado sería Machete, donde interpreta al villano de la cinta. Puñeta, puñeta, donde demuestra una vez más que puede hacer de cualquier nacionalidad. En este caso, hace de mexicano. También hay que nombrar las numerosas demandas por acoso sexual por parte de actrices con las que compartía reparto, o incluso en los castings para sus películas. La mayoría de ellas nunca llegaron a juicio por acuerdos extrajudiciales. Despidos injustificados, incumplimientos de contratos, problemas de impago de impuestos... También ha sido acusado de golpear intencionadamente a especialistas durante las escenas de lucha. Sin lugar a dudas, todos estos problemas fuera de las pantallas han provocado que pase de la primera línea de Hollywood a producciones directas para vídeo. En general, sus últimas producciones son más olvidables, pero hay una anécdota muy curiosa en el rodaje de la película Contrato Mortal. En ella, Steven Seagal se iba a enfrentar al mismísimo Mike Tyson. Pero hubo un problema, y es que ninguno de los dos quería perder la pelea. Por guión, Tyson debía perder, pero no quería hacerlo una vez en el rodaje. Así que le dijeron al boxeador que sin problema, que él ganaría, y se grabaron varias escenas donde eso pasaba, pero fueron eliminadas en el montaje resultando Seagal el vencedor. No sabemos qué cara puso Tyson cuando se enteró de esto, pero no creo que quedara de muy buen humor. Además de su éxito en el cine, Steven Seagal también ha demostrado su habilidad en el ámbito musical. A lo largo de los años ha lanzado varios discos de blues y ha mostrado su talento como guitarrista y cantante en la banda de música Steven Seagal and the Thunderbox. Su primer álbum, Songs from the Crystal Cave, en 2004, y en 2006 publicó otro disco, Mojo Priest. Actualmente lleva años trabajando como ayudante del sheriff en Jefferson Paris en Louisiana, lo que le llevó a tener su propio reality, Steven Seagal Laumann. Una serie que seguía su día a día como policía. Allí Seagal muestra cómo reducir delincuentes utilizando sus técnicas de Aikido, así como su habilidad con las armas. Además de su carrera en el entretenimiento, Steven Seagal ha desempeñado un papel importante como embajador cultural en diferentes países. En particular, gracias a su conocida amistad con Putin y defensor de su política, ha tenido una relación cercana con Rusia, donde ha sido nombrado embajador cultural y ha trabajado para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En 2016 obtuvo la nacionalidad. A pesar de su decadencia, es importante reconocer el legado que Steven Seagal ha dejado en la industria del cine de acción. Sus películas de los años 90 siguen siendo apreciadas por muchos fanáticos del género. Además, siempre existe la posibilidad de que pueda resurgir y revitalizar su carrera con nuevos proyectos. Siempre que apartemos las demandas por acoso sexual, los impagos de impuestos y la decadencia y todos los problemas que ha tenido con otros actores... Bueno, sí... No va a pasar. Como todo actor famoso que ha marcado un estilo propio, no podemos dejar de nombrar el merchandising basado en él, así como camisetas utilizando como meme su falta de expresividad, tazas o packs de sus películas. Aunque lo más destacado es su videojuego, Steven Seagal is the Final Option, un beat'em up para la Super Nintendo, que por desgracia no pasó de un prototipo, aunque es fácil de encontrar a día de hoy, donde podremos manejar a un pixelado Steven Seagal dándose de mamporros contra grandes villanos, como científicos y albañiles. Una de las contribuciones más importantes de Steven Seagal al cine de acción es su enfoque innovador en las escenas de lucha. Seagal introdujo un estilo realista basado en las artes marciales, alejándose de los movimientos exagerados y coreografías excesivas. Quizá pecó de creerse mejor actor de lo que era en realidad. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje al que para mí es el mejor actor de acción de todos los tiempos, Steven Seagal. Espero que os haya gustado este capítulo de Miércoles Random dedicado a alguien que nos ha dado tantas horas de diversión y puñetazos y brazos partidos. No olvidéis poner en comentarios cuál es vuestra película favorita de este gran luchador, que no actor, y decirnos si os ha gustado el vídeo. Por nuestra parte lo dejamos aquí. No olvidéis darle a like y suscribiros, que es gratis. ¡Hasta luego!